¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera... ¡A poco! ¿Qué? ¿Qué onda? Bienvenidos a la tercera temporada de las Blue Wars y tenemos tres nuevos invitados, que es el Duxativa, el Akim y el Talen. ¿Cómo están, carnales? Bienvenidos. ¿Dónde que anda todo bien? ¿Preparados o qué? ¿Ya están listos? ¡A huevón! ¡Claro que sí! ¡Nosotros vamos por verga, Delta, ¿no? No, espera. ¡Oh, pero vamos por parte! ¡Pero vamos los invitados! ¡No, ya lo mencionaste! ¡Ya no! ¡Ya vete a la verga! ¡Y bueno! ¡Vamos al Capón, al Bidder, al Tintín y al Pinche Gorilla! ¿Cómo están? ¿Listos? ¡Bienvenidos! ¡Estamos unos putos cualquiera! ¡Esto es para que los invitados descarguen los invitados, güey! ¡Ya le voy a hacer! Ahora va la explicación de todo lo demás. ¡Uy! ¡Ya valió! ¡Ya valió, verga! Bueno, Raza, pues en esta ocasión les tenemos una pinche sorpresa. La primera es que la grabamos y la cagué y tenemos que regrabar esto. Así que muchas gracias a mis carnales por darme la chance de grabar esta mierda otra vez. ¡Bien, no hay pedo! ¡Ya he cantado! ¡Se hace huevo! Y la próxima, ahí es el archivo completo de todas las carreras. Pero no hay pedo, Raza. Aquí son otras, son diferentes y nos vamos a partir la mano otra vez. Y bueno, en la descripción, Raza de Todos Dios, van a ver un link que es para entrar a un sorteo de una computadora triple B. Y tienen 16 maneras de entrar al sorteo, 16 boletitos. Y simplemente siguiendo a todos, suscribirse a los canales de todos y siguiendo a todos en Twitter y así van a poder entrar. Esto es cooperacha de todos, ¿no? El Duxa puso la mayoría porque es el de los billetes aquí, pero... Y como noticia extra, el talent tiene que cerrar su canal, pero después verán por qué. Exacto, es cierto, es cierto. Es una cuenta pendiente. Debe haber olvidado, qué bueno que lo mencionas. Es mencionándolo, el talent se queda sin canal de Agario, ¿no? Sí, de Agario, de Agario. Apúntale aquí a Duxa y ya, güey. Apúntale aquí a Duxa y ya. ¿Qué pasa con el perro, güey? ¡Qué pasa con el perro, güey! ¿Qué pasa con el perro? Oh, ok, ya vi los de un perro, ya vi los de un perro, que vi. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde están ustedes, güey? Creo que tenemos que... ¿Sí? No, no, nosotros estamos encerrados, ¿no? Es en carro. ¿Qué va, en carro? Sí, güey. Estamos enjaulados. ¿Dónde están? A ver, salgan, salgan. Lo que tenemos que hacer nosotros, güey, es chingarnos con las granadas, güey. ¿Cómo se tira? ¡Oh! ¿Cómo se tira una granada? ¡Este güey se volteó! ¡Este güey se volteó! ¡Qué! ¡Qué! Ah, pasó, se lanza. ¡Ah, güey, muchachísimo! ¡No mames, está cabrón, güey! ¡Ya aquí está perro, güey! Yo no sabía mucho qué tenemos que hacer, pues. No, güey, yo no me siento. Tienes que ubicar en el carro, en la rampa, y tirar la granada, para que le caiga el güey. ¡Está perro, güey! Ah, está bien difícil, ¿no? Nada, es el duxa porque está a cabeza, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡No! 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 ¡Ya, de la pelea! Si latinó Es neta que nomás que doyó Es porque... Chíngatelos tú wey No mames No mames Casi casi No No quiero Ya, ya lo mataste No, no, no No mames Ah Buena, buena Buen Buen Gracias amigos Bien hecho, bien hecho, bien hecho Somos los mejores El Tuntún se aventó dos Tuntún eres pro wey soy tu ídolo Bueno Rafael, ahí van los dos castillos El primero es hacerse un banana split en el pecho Mientras nos mandan saludos a todos Obviamente va a estar sin camisa y tiene que ser Las tres bolas de helado, el plátano partir a la mitad La crema y todo el pinche pedo cerecitas Y todo acá bien hecho Y el chocolate también Chocolate, todo papá Todo, todo, galletitas, todo el pinche pedo Todo lo que se lleva un pinche banana split Banana split Y el segundo castigo raza es meterse a una tina full llena de hielos Nada de agua Toda llena de hielos completito Ay la puta Toda llena llena de hielos Yo pensé que era un poco de agua y le tiraba hielos No, no, lleno, lleno, lleno Ok, ok, ok Nomás los entras a los culeros Listo, dime que sí ¿Qué dices? ¡Ala! ¿Cómo me mató? ¡Mete a la verga! Todavía ni salté ni nada y me mató No mames pinche pedo ¿Cómo verga le hiciste? No mames pinche pedo ¿Cómo verga le hiciste? No mames pinche pedo No, no mames pinche pedo ¿Qué tal? Pa mí que entrenan contra mí ¡Seas mamón, wey! ¡Mamás, dale! Literal cuando ya vayas a saltar la rampa Tírale la granada, wey ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buenas! Vamos 2-1, ¿no? Vamos 2-1, ¿no? Vamos 2-1, ¿no? 2-1, 2-1 2-1 Ahora necesitamos ganar este, güey Pónganse vergas Quieto, güey No, no te les quedes quieto ¡Pase! ¡Latiné, creo! ¡A la madre! No, no, cayó cerca, cayó cerca ¡A la madre! Estas balas No, no llegué No, no llegué No, no llegué Échale, échale, échale No, no, no No, no, no ¡No, no manches! ¡Nembre! ¡Cabre bien, equipo! No, de qué has hecho a todo el equipo, güey Sí, la neta, sí Será estilo gringo. ¡Nos vemos! Cuídense ¡Hashtack Equipo Talent! ¡Bye! ¡Hashtack Equipo Talent! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos!